Un adiós Covertido en olvido Una mirada llena de soledad Un adiós sin motivos Una noche de amor Covertido en olvido Solo el recuerdo Abraza nuestras vidas Es el recuerdo de que un día Fuimos amantes Locamente Amantes Pensaré Que fue muy tonto El dejarme atrapar Por tus deseos Y caricias Tan tiernas Tan dulces De amor Una ilusión Una aventura No es amor Solo el recuerdo Abraza nuestras vidas Es el recuerdo De que un día Fuimos amantes Logamente Logamente Amantes Es Pensaré Que fue muy tonto Es el recuerdo Es el recuerdo De que un día Es el recuerdo De que un día Fuimos amantes Lojamente Amantes Es el recuerdo Es el recuerdo Es el recuerdo De que un día Es el recuerdo Estás tan dulce Tan dulces De amor Es el recuerdo De que un día Es el recuerdo De que un día Es el recuerdo Es el recuerdo